Y el debate interno en el frente de todos pasa por estas horas, en principio por conocer si Cristina Fernández de Kirchner será o no candidata en estas elecciones. Y además, en el caso de que sea candidata, será candidata a Presidenta de la Nación, será candidata a Senadora Nacional o a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, el final abierto en el oficialismo, teniendo en cuenta que se empezó a hablar en las últimas horas nuevamente de una Cristina Fernández de Kirchner en el escenario electoral. Y esto de, bueno, la posibilidad de que dé marcha atrás después de aquella decisión en el mes de diciembre, cuando se conoció la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. La decisión de Cristina de no estar en ninguna boleta. Lo cierto es que se reactiva el operativo clamor en el frente de todos, teniendo en cuenta además que ya hay varios candidatos que están anotados en la carrera electoral. Por un lado sabemos que se anota Juan Grabois, también del Frente Patria Grande. Guado de Pedro, también ministro del Interior, uno de los precandidatos en principio a la presidencia de la Nación. Agustín Rossi, Daniel Scioli. Bueno, todo esto depende de la decisión que tome la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Tener en cuenta, por un lado, se sigue organizando el acto del 25 de mayo en la avenida 9 de julio. Desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner dicen que ella no va a ser la única oradora, aunque, como decíamos, el final está abierto y hay mucha expectativa de que Cristina finalmente esté presente en el acto en la avenida 9 de julio. Tener en cuenta además la reunión del Partido Justicialista, el Congreso del Partido Justicialista va a ser el próximo 16 de mayo. Y además los plenarios, el operativo Clamor, hubo uno en Capital, otro en Chaco, otro en Avellaneda y se espera que el próximo sea en la provincia de La Rioja.